Con el propósito de fijar con claridad la postura de conservar una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó a todos los sectores de todas las clases sociales a un acto por la defensa de la dignidad del país, el próximo sábado en Tijuana, Baja California, a las 5 de la tarde. Estoy invitando a los gobernadores de todos los estados del país, voy a invitar a los legisladores federales, locales, de todas las expresiones, voy a invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes del Poder Judicial, voy a invitar a dirigentes obreros, dirigentes campesinos, a dirigentes de organizaciones sociales, voy a invitar a líderes religiosos, voy a invitar a dirigentes empresariales, es un acto de unidad. Sobre las negociaciones que se mantienen con el gobierno norteamericano, el presidente aseguró estar escuchando la opinión de todos y no quiso ahondar sobre una posible respuesta. Vamos a esperar que suceda, pues hay quienes quisieran que nos confrontáramos, nosotros vamos a cuidar la relación con el gobierno de Estados Unidos, vamos a cuidar la relación con el presidente Trump, pero sobre todo vamos a cuidar la relación con el pueblo de Estados Unidos. Sobre la posibilidad de que el gobierno de México responda con imposición de aranceles a productos norteamericanos, López Obrador señaló que se están viendo todas las opciones, pero la postura es conservar ante todo la amistad y no confrontarse. Yo pienso que sin cerrarnos al resto del mundo, manteniendo relaciones comerciales con todos los países del mundo, debemos de darle atención especial a nuestra relación con Estados Unidos. El mandatario mexicano dijo que en el tema de la migración no se puede condenar a quienes por hambre y necesidad optan por migrar, sin embargo, aseveró que no se permitirá que los migrantes transiten por el territorio nacional de manera ilegal. No puede permitir que transiten por nuestro territorio de manera ilegal, o sea, tenemos nosotros que aplicar las leyes sin violar los derechos humanos y al mismo tiempo pidiendo que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. Tras el ajuste de perspectiva crediticia para México, hecho por dos calificadoras, afirmó que respeta mucho su trabajo, pero que el país crecerá 2% este año y se cumplirá el compromiso de crecer al 4% este sexenio. Con información de Susana Cerezo, Notimex.